La noche me llamaron para decirme, todo el mundo lo meten a escondido también, ¿viste? Pero yo diría que en mi doctorado no eres causa, que se la gana realmente es la tuna, no soy yo, ¿entiendes? Voyo ha hecho de todo en esta universidad y todos los días tiene una historia nueva para tantas cosas, tantas andanzas que ha tenido tanto como en la tuna, como en su vida en general, como estudiante y verdaderamente la ha sacrificado muchas cosas porque el nombre de la UPR esté en alto. Yo trabajo con ellos y yo hacen el trabajo, representan a la universidad y a la universidad del país. Me ayudan a trabajar, inclusive hasta me cuidan, pero si lo que yo soy o debo de ser, se lo llevo a la tuna y a la universidad. Él siempre ha servido a la universidad y creo que es una de las personas que está súper orgulloso de ser parte de esta universidad y la representa en todos los sentidos que él puede, dentro de la tuna y fuera. Y realmente, me la estamos muy feliz y alegre por él. El que se le honre oficialmente con un honoris causa, yo creo que es validar el trabajo de una persona que ha sido un gallito importante para este recinto en todas sus manifestaciones. O sea que, si me da un doctorado, pues yo entiendo porque uno debe ser suficiente humilde para aceptar las cosas que le ofrecen. Pero si me lo merezco o no me lo merezco, pues yo no lo sé. Pero seguiré haciendo mi trabajo como Dios manda, por los estudiantes y por la universidad. Independientemente de qué me den o qué no me den, pues yo hago mi trabajo con el placer de cumplir con mi deber.